Hola, te doy la bienvenida al canal. Hablemos hoy sobre el pastor alemán blanco suizo. Los abrigos blancos puros del pastor alemán blanco suizo son impresionantes y llamativos comparados con los colores de los abrigos estándar de los pastores alemanes. Son originarios de granjas europeas, donde eran valorados por su obediencia y lealtad como perro de pastoreo. Su pelaje blanco se mezclaba con el de las ovejas, facilitando a los granjeros la detección de lobos y coyotes. Son descendientes directos del pastor alemán Max von Stephanitz. Howard, el primer pastor alemán, tuvo un abuelo directo llamado Graf von Sparwasser, un pastor alemán blanco, lo que hace que el gen recesivo esté presente en los pastores alemanes modernos de todos los colores. Estos descendientes de Howard fueron finalmente llevados al Canadá y a los Estados Unidos. El pelaje blanco ha sido considerado una falla desde la década de 1930. En el año 2003 es reconocido como raza independiente por la FCI desde el año 2003, como pastor alemán blanco suizo. ¿Qué causa la piel blanca? El pelaje blanco de un pastor alemán blanco es causado por un gen recesivo, que enmascara el color negro sólido estándar del pelaje. Este gen siempre está presente en todos los pastores alemanes. El pelaje blanco, sin embargo, no significa que el perro sea albino. Los animales albino tienen una falla de melanina que permite que los vasos sanguíneos se muestren a través de la piel. Esto hace que la piel, los ojos, las uñas y las escamas de un animal albino aparezcan rosadas. A los pastores alemanes blancos no les falta melanina, simplemente tienen un pelaje más claro. El pastor alemán blanco suizo producirá cachorros blancos sólo si ambos padres son pastores alemanes blancos. ¿Son raros los pastores alemanes blancos suizos? Sí, ya que los cachorros de pastor alemán blanco suizo sólo se producen si ambos padres son portadores del gen recesivo. Lo que es aún más raro es un pastor alemán blanco con un pelaje largo. ¿Cómo se debe entrenar a un pastor alemán blanco? Los pastores alemanes blancos son extremadamente inteligentes y están ansiosos por complacer. Rápidamente captarán su instrucción y harán todo el esfuerzo para hacer lo que tú les pidas. Los pastores alemanes están clasificados entre los tres perros más inteligentes del mundo. Los comandos son importantes en el entrenamiento, así como los modales adecuados. Pero la socialización es una parte tremendamente importante y a menudo olvidada del entrenamiento. Los pastores alemanes pueden ser cautelosos y a veces defensivos con personas o perros desconocidos. Exponer a tu perro, a tantos perros, personas y situaciones como sea posible, crea un perro que se siente cómodo y confiado donde quiera que vaya. El método de entrenamiento más recomendado para los pastores alemanes blancos es el refuerzo positivo. Es un método de entrenamiento usado por escuelas de perros de servicio mundialmente conocidas. El refuerzo positivo muestra al perro las acciones o comportamientos que deseamos. También redirige las acciones o comportamientos no deseados hacia lo que sí queremos. Si no estás seguro de cómo entrenar a tu pastor blanco, un entrenador de perros profesional puede ser un salvavidas. Saben todo lo que hay que saber sobre el entrenamiento de perros. Sabrán cómo enseñarte a entrenar a tu perro. ¿Qué comida necesitan los pastores alemanes blancos? Siendo perros muy activos, los pastores alemanes blancos necesitan hasta 2.200 calorías cada día. Esto equivale a unas 3 a 5 tazas de comida, dependiendo del peso y el nivel de actividad de tu perro. Alimentar a tu perro con comidas más pequeñas y frecuentes y evitar la actividad vigorosa reduce el riesgo de hinchazón. Los pastores alemanes blancos necesitan un alto nivel de proteínas y grasas en su comida con carbohidratos moderados. Las pequeñas y saludables golosinas pueden ser buenas para un pastor blanco con moderación. Evita alimentar a tu perro con demasiada comida para personas. Pueden crecer para esperar más de tu comida que de la suya propia, lo que puede llevar a un aumento de peso. Las sobras de la mesa deben ser dadas con moderación. ¿Cómo se debe preparar a un pastor blanco? La mayoría de los pastores alemanes blancos tienen doble capa. Una capa exterior enjuta y resistente a la intemperie y una capa interior suave y aislante. Debido a esta doble capa, todos los pastores alemanes deben ser cepillados diariamente para controlar la muda. Personalmente recomiendo un cepillo de cerdas de alambre que peine cada pelo. Haciendo esto, se evitan los enredos. Cada primavera y otoño, los pastores alemanes blancos pierden sus capas interiores. Verán las plantas rodadas de pelo rodando por el suelo. Y para ayudar a mantener esta super pérdida al mínimo, recomiendo usar un peine de subpelo que penetra profundamente en el pelo suelto de su subpelo. Solo debes bañar a tu pastor alemán blanco con shampoo y acondicionador si se ensucia mucho. Como si se revuelca en un charco de barro y no se puede cepillar. Asegúrate de usar shampoo y acondicionador específicamente para perros. Los productos para el pelo humano pueden resecar la piel de un perro y causar zarpullidos o picazón. Si tu pastor alemán blanco no masticas juguetes muy a menudo, podría considerar cepillarse los dientes una o dos veces a la semana. La mayoría de los pastores alemanes mastican juguetes, así que no deberías preocuparte demasiado por esto. Pero debes estar atento al zarro o hablarle a tu veterinario sobre la pasta de dientes para tu perro. Las uñas de los pies pueden ser un problema para los pastores alemanes blancos. Si pasan mucho tiempo corriendo o caminando afuera, es probable que sus uñas se desgasten y se queden cortas naturalmente. Si no, sus uñas pueden crecer demasiado largas y causar dolor al caminar. Si tu perro odia el corta uñas, una lima de uñas puede hacer maravillas. Aunque los pastores alemanes blancos tienen oídos rectos, siguen siendo propensos a las infecciones de oído. Revisa sus canales auditivos periódicamente para ver si hay secreción o inflamación. Usa una almohadilla de maquillaje de algodón para limpiarlos. Habla con tu veterinario sobre el lavado de los oídos si es necesario. Hasta aquí nuestro video. Si quieres conocer más sobre el pastor alemán, te dejo el link en la descripción del video. Te invito a suscribirte al canal, darle like, activar la campana de comunicación para recibir nuevos videos y por supuesto, darte las gracias. ¡Hasta pronto!